Muy bien, muy buenos días, estimados estudiantes. Ya que son la mayoría, nuestro tema de hoy es las ciencias auxiliares y la división o ramas de la geografía. Pero antes de hablar de las ciencias auxiliares y la división de la geografía, vamos a realizar nuestra práctica en vivo. Usted ya sabe. Bien, entonces, este es para ver ustedes que nosotros vamos a hacer la clase. De acá, todas estas son las ramas, la geomorfología de la hidrografía, demografía, geodesia, fitografía, botánica, espectrografías, zoología, etc. Muy bien, entonces pasamos a la práctica. Muy bien, leanlo por favor, yo voy llamando uno por uno para que respondan, ¿ya? Leanlo bien, miren bien. A ver, cruzado, va a ser la primera creo que en participar. A ver, lean bien. El resto me escriben por el chat, ¿ya? El resto me van escribiendo por el chat. Camila acaba de ingresar Chilo. Muy bien, ya lo han visualizado, ya tienen sus apuntes. Ahora empezamos con Vinces, Neira, Samir. Samir, número uno. ¿Cuáles son los componentes del espacio geográfico? ¿Cuáles son los componentes del espacio geográfico? José Alonso Benítez, por ahí va, muy bien. Maciel Sánchez. Maciel Sánchez tiene la respuesta. ¿Quién más tiene la respuesta? A ver. Gil Cunguías también tiene la respuesta. A ver. Joshua Perona. Joshua Perona. Joshua, número uno. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Aide Chilo, que también tiene la respuesta. Matías Chalco, también por ahí. Muy bien. Gil Cunguías. Dime la respuesta, hija. Escuchen. Naturales, sociales, políticos, económicos y culturales. Excelente. ¿Se acuerdan? Vinces. ¿Qué pasó, Vinces? ¿Ya? Esa era la respuesta. Mira, ve. ¿Se acuerdan? Naturales, políticas, económicas, sociales y culturales. ¿Cuáles son los componentes del espacio geográfico? Ahí está Vinces. Muy bien, excelente. Que tendrías por ahí, ¿no? No, que te fuiste para el geosistema. Muy bien. Número dos. Para la señorita Guamaní. ¿Por qué se caracteriza el espacio geográfico? ¿Se acuerdan? Había también un cuadro. Después de los componentes geográficos, había un cuadro. ¿Se acuerdan? Esos cuadros. A ver. Guamaní. No puedes, la mienta. ¿Se acuerdan? Había unos siete características. Suficiente con un, dos, tres. Elementos naturales como vegetación, suelo, montañas y cuerpos de agua. Muy bien, Luana. Es muy bien. Muy bien. Luana. Por ahí, Luana. Ya lo puso uno. Muy bien. Sigue. Luana tiene la respuesta. ¿Me puedes decir en mojanta, Luana? Luana. ¿Ya tienes la respuesta, Luana? Distribución, temporalidad o cambio, relación, interacción, diversidad y localización. Genial. Muy bien. Excelente, Luana. Muy bien. Distribución, localización, diversidad, relación, temporabilidad. Muy bien. Todo eso está relacionado con lo que se están mencionando ustedes por el chat, ¿no? Sino que acá le estamos especificando. ¿Por qué se caracteriza el espacio geográfico? Muy bien. Por su distribución. ¿Cómo tenemos que distribuirlo? Localizarlo en lugar exacto, ¿no? Diversidad, ¿no? Son igualitos. Relación. Hay que relacionarlo, ¿no? Por ejemplo, Perú con Estados Unidos. De repente, Perú con Chile y así. Temporabilidad, ¿no? Todo va cambiando. Muy bien. Muy bien. Excelente. Muy bien. Damieta también. A ver. Alfaro Vivanco. Número tres. ¿Cuáles son los subsistemas del geosistema? Prende tu micro, Alfaro. Prende tu micro, hijo. Prende tu micro, Alfaro. Ahora sí. Sí. Número tres. La respuesta. No. Muy bien. Gil Cungas. José Alonso tiene la respuesta también. Gil Cungas. Biosfera, litósfera, atmósfera e hidrósfera. Por ahí. Por ahí. Por ahí. Por ahí. A ver. ¿Y sociedad? Sociedad. La sociedad. Claro, la sociedad hacia el hombre. Muy bien. Acá, por ejemplo, José Alonso me está diciendo abióticos. Muy bien. ¿Se acuerdan de los abióticos? Ahí está lo que mencionó Cungas. Muy bien. Chilo me dice atmósfera, hidrósfera, litósfera. ¿Eso dónde está? Atmósfera, litósfera, hidrósfera. ¿Dónde está? En la parte abióticos. ¿Ya? Camila también de la parte abiótico me está hablando. Bueno. A ver, otro. A ver. ¿Quién más? Acá está la respuesta. A ver. Medio natural. Muy bien. Este medio natural. Bien. Medio natural Fabricio. Bien. ¿Qué cosa era? A ver. De los abióticos, lo contrario. De los abióticos, el que tiene vida, ¿cómo se llama? ¿Bióticos? Bióticos. Muy bien. De los abióticos, ¿quién están? Los animalitos y las plantas. ¿Y quién hace la sociedad? Lo que dijo Vinces. La sociedad hace el hombre. Ahí está. ¿Cuáles son los subsistemas del geosistema? Abióticos. ¿Ya? Abióticos. Todo lo que nos ofrece, por ejemplo, ríos, lagos, montañas, cordilleras. Todo lo que están mencionando. Bióticos, ¿no? Bióticos que tienen vida, ¿no? Por ejemplo, gusanito, pajarito, plantitas, reptiles. Todo lo que son abióticos. Antrópicos, la sociedad, la población, el hombre. ¿Correcto? Ahora, por ahí. Bien. ¿Cuáles son los cambios del geosistema? A ver, Nicolás. ¿Cuáles son los cambios del geosistema? ¿Se acuerdan que hay cambios? Hay erupciones volcánicas. Hay, por ejemplo, el hombre hace, por ejemplo, derrame de petróleos. Por ejemplo, también el viento puede generar los huracanes. O también los huaycos. A ver. Fenómeno geográfico-biológico. Por ahí. Excelente. Por ahí. Matías Chalco. Dime, Matías. Matías, ¿tiene la respuesta? Mis fenómenos geográficos, hechos geográficos y agentes geográficos. Excelente. Muy bien. Porque estos fenómenos, ¿qué hacen? Generan desastres de gran magnitud. De gran magnitud. ¿Correcto? Muy bien. Benítez, también excelente. José Alonso. Inga estaba por ahí. ¿No? Muy bien. Entonces, fenómenos geográficos. ¿Se acuerdan los fenómenos geográficos? A la vez se dividían en dos. Físicos, biológicos. ¿Se acuerdan? ¿No? Entonces, esto genera, ¿qué cosa? Cambios. Genera, ¿qué cosa? Destrucción. Cuando se genera un terremoto, ¿no? Hay destrucción. ¿Qué más? Por ejemplo, cuando los fenómenos ocurren porque hay erupciones volcánicas, ¿no? De repente un huaico, etcétera. Hechos geográficos. El hombre va transformando, ¿no? El hombre, por ejemplo, puede ser incendios forestales provocando, puede contaminar el medio ambiente. Agentes geográficos, tanto el hombre como la natura, naturales. Aquí sí va a estar sencillito para que ustedes puedan participar. Muy bien. Samir Vincés Neira. Correcto. La respuesta correcta. Muy bien. Excelente. Samir, no se queda tranquilo. Ahí está. Menciona tres ejemplos de los componentes económicos del espacio geográfico. El turismo, la industria, la agricultura, la minería, la ganadería, ¿no? El comercio, el transporte y así sucesivamente. Correcto. Genial. Alexandra también. Chiroque también. Excelente. ¿Ya? Esos son, qué cosa? Ejemplos de las actividades económicas. Muy bien, Alexandra. Excelente. Pasamos al número seis. Menciona tres ejemplos de los componentes culturales del espacio geográfico. Estamos hablando del número uno, mira. Componentes culturales. Todo lo que realiza el hombre. Menciona tres ejemplos de los componentes. Muy bien. A ver aquí. Correcto. Muy bien. Alonso. Muy bien. Maciel. Muy bien. Matías. Muy bien. Camila. No. No es la respuesta. José Alonso. Sí. Samir Vinces. Correcto. Aidee también. Entonces, la respuesta salió. Muy bien. ¿Cuál era la respuesta? A ver. La última. A ver. Con el último niño. Muy bien. Con Cunyas. Vamos a trabajar. Fabricio. También. Muy bien. Excelente. Muy bien. Entonces, hay un montón de, ¿qué cosa? Un montón de ejemplos. Entonces, menciona tres ejemplos del componente cultural. Lo que hace el hombre. Costumbres. Tradiciones. Festividades. Gastronomía. Religión. Idioma. Y así sucesivamente. Correcto. Número siete. ¿Qué es el geosistema? A ver, acá me participa. Salas. Perdón. Del Valle Salas. Sí, mi. ¿Qué es el geosistema? Este, es un conjunto de entidades bióticas, abióticas y antrópicas. Muy bien. Correcto. A ver, acá me ha escrito quién. A ver, me ha mandado un testamento la señorita Alexandra. El geosistema es el conjunto de entidades, muy bien, bióticos, abióticos, muy bien, correcto, y antrópicos, entre los cuales se producen permanentes interrelaciones que originan pues cambios cualitativos y cuántica, cuantitativos, correcto, excelente. En resumen, para no colocar tanto, en resumen, muy bien, ahí está. Es el conjunto de elementos, o sea, entidades interrelacionadas, lo que he mencionado, abióticos, bióticos, antrópicos, todo está interrelacionado, que forma parte de qué? Del paisaje natural y del paisaje cultural. Un resumen, ustedes han escrito tanto, muy bien, siempre uno tiene que hacer un resumen para no describir tanto, muy bien. Tres, ocho. Mencione tres ejemplos del subsistema físico o abiótico. A ver. Matías, correcto, excelente, ya tiene la respuesta Matías, ¿quién más? Matías, ¿quién más tiene la respuesta? El único, Matías. Muy bien, Alexandra Cunga, muy bien, excelente. Nicolás, también tiene la respuesta correcta, entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Luana, muy bien. Es un sistema principal, si Luana, ¿dónde está? Por ejemplo, relieve, subsuelo, ¿qué más? Todo lo relacionado con la naturaleza, clima, aire, ¿no? Muy bien, relieve, pampas, mesetas, cordilleras, suelo, donde que nosotros habitamos, muy bien. Subsuelo, la parte baja, muy bien, etcétera. Correcto, el clima también, ¿quién más? ¿Alguien proporcionó más? Agua, aire, piedras, correcto, excelente. Todo es el abiótico porque estos no tienen vida, ¿ya? Parte de la natura, de la naturaleza. Número 9, todo el planeta Tierra considerado como un sistema físico, o sea, estamos hablando de entidades, abierto y dinámico, se denomina, o sea, donde que está la diósfera, donde que están las plantas. Correcto, por ahí Matías Chalco, por ahí, por ahí, por ahí. Por ahí está. La respuesta está dentro de eso, dentro de lo que estamos hablando de todo eso. A ver, ¿quién me dice la respuesta? Matías me dice que o sea. Fabricio Alvarado me dice el espacio geográfico, el otro, el otro. A Alexandra me dice tierra, esa tierra, ¿cómo se llama? Correcto, Nicolás. Muy bien, Nicolás tiene la respuesta. Muy bien, excelente. El geosistema, ¿se dan cuenta? Aquí tiene otro, ¿no? Y acá tiene otro, o sea, todo el planeta Tierra está conformado por el geosistema, ¿no? Muy bien, correcto. Del número 10, Matías Inga. La geografía es la ciencia que estudia las características de la Tierra en relación con la sociedad. Correcto. Muy bien, Samir. Interrelación entre el hombre y el medio que lo rodea. ¿Quién más? Ok, muy bien. Entonces, a todo eso que ustedes han escrito, el concepto. La geografía es considerada como una ciencia porque es una ciencia holística. ¿Ya? Holística, por eso aparece la división de la geografía, ramas de la geografía, disciplina de la geografía, porque se vale de otras ciencias. Ya, para que sea ciencia, tienen que valerse de otras. Y tienen que ayudar, así como ustedes se apoyan, se ayudan, así. Muy bien. Entonces, ha terminado nuestra práctica. Felicitaciones a los estudiantes que han participado. Algunos tienen problema, de repente, con el micro, etcétera, pero han escrito las respuestas. Y me gusta su participación. Muy bien. Ciencias auxiliares de la geografía. Muy bien. ¿Cuáles son las ciencias auxiliares de la geografía? Son estas, son disciplinas que van a ayudar, ¿no? Para que se convierta en una ciencia, para que investigue, para que explique, localice, describa, etcétera, de todo nuestro geosistema o el espacio geográfico, planeta, tierra. Muy bien. Entonces, estas ciencias auxiliares nos vamos por la parte física. Todo lo físico que nos ofrece, por ejemplo, en el aspecto físico, agua, nos ofrece ríos, nos ofrece suelos, nos ofrece piedras, rocas, nos ofrece océanos, mares, acá, ¿no? Océanos, mares, montañas, cordilleras, que no es hecho por la mano del hombre. Esto nos ofrece la naturaleza. Otro, por ejemplo, botánica, ecología. Esta es la sería, ¿qué cosa? La geografía biológica, biovida, ¿ya? Botánica, ecología, zoología, pitología, todo lo que son plantas y animales. La sociedad, el hombre, antropología, etnografía, sociología, la social, la sociedad. La cronología, la cronología, la topografía, la cartografía y la astrofísica pertenecerían a la parte matemática y a la vez la parte astronómica, la astronomía. Entonces, vamos a hablar del universo, de la parte de la medición, de la matemática, de la tierra, de la sociedad, de los animales y plantas y de todo el aspecto físico de, muy bien, de repente de cada uno de ellos. Explico cada uno de ellos, ¿bien? Bien, ¿en qué consiste, por ejemplo, la geogenia? Geotierra, genia, inicio, el origen. Entonces, geogenia significa estudia, ¿qué cosa? Es la ciencia que estudia el origen de la tierra. Cómo se originó la tierra, cómo apareció la tierra. De eso se trata la geogenia. La geomorfogénesis, geotierramorfo, forma, génesis antiguo. Entonces, acerca, es la ciencia que estudia el origen de qué, del relieve. O sea, cómo se formaron las cordilleras, cómo se formaron las mesetas, cómo se formaron las pampas, los desiertos. Entonces, de eso se trata la geomorfogénesis, ya, génesis antiguo, inicio, ¿ya? Petrología. Escuchen bien, porque después, más adelante, ustedes van a desarrollar su práctica nuevamente. Petrología, petrología, no es petróleo, ¿ya? Petrología habla acerca de qué, de las rocas. Estudia las rocas. Petrología es ciencia que estudia la composición de las rocas, acá de las piedras. Litología o litografía, es lo mismo. También habla de piedras, ¿se acuerdan? Paleolítico, neolítico, ¿no? Entonces, litos, todo hecho de piedra. Entonces, por lo tanto, litología es la ciencia que estudia la estructura de las rocas. Me olvidé la estructura de la composición. Petrología, ¿qué estudia? Rocas. Litología, ¿qué estudia? Rocas. Edafología, ¿qué estudia la edafología? Edafología, estudia la ciencia que estudia los suelos, ¿ya? En su estructura, ¿ya? Edafología es la ciencia que estudia los suelos, pero la parte de la estructura de acá, ¿ya? De la parte de la estructura, porque los suelos tienen partes. La primera capa, la segunda capa, la tercera capa, y así sucesivamente, ¿ya? Pedología, ¿qué estudia la pedología? La pedología también estudia los suelos, pero en su composición química, ¿ya? Composición química, porque tiene los minerales adentro, ¿ya? Entonces, edafología, pedología, ¿estudia qué cosa? Los suelos. Uno, la parte de la estructura, o sea, las capas, y el otro, la parte de la composición química. Espeleología, ¿qué estudia la espeleología? ¿Dónde vivían antes los hombres cuando no tenían viviendas? ¿Dónde se refugiaban? Se refugiaban en cuevas y cavernas. Entonces, espeleología es la ciencia que estudia cuevas y cavernas, ¿ya? Cuevas y cavernas. Crenología, crenología, escuchen bien claro, crenología. ¿Qué estudia la crenología? Estudia las aguas o fuentes termomedicinales. O sea, ¿qué quiere decir? Que estudia las aguas termales, ¿ya? Aguas termales. ¿De dónde se obtienen las aguas termales? De los volcanes. Acá por mi cuadra hay un concierro, chicos. Muy bien, entonces, la crenología de la ciencia que estudia las aguas termales. Oceanografía, océanos y mares, ¿ya? Oceanografía es el estudio de los océanos, acá están los océanos, y una parte de los océanos son los mares, ¿ya? Potamología, acá puedo cambiar otro nombre, potamología o fluviología. La potamología o fluviología estudia qué cosa, los ríos y ríachuelos. Acá están los ríos, ¿ya? Limnología, limnología, acá hay un lago, estudia lagos y lagunas, ¿ya? Acá están, mira, ven, los lagos y lagunas. Glaciología, acá ven ustedes un poquito de glaciares, entonces estudia glaciología, los glaciares. Estudia los glaciares. O también puede tener otro nombre, glaciología o criología. Acuérdense de crío, de criar, criología, estudia los nevados y los glaciares. Hidrología, hidro, pues saben que es agua, lo que estudia. Hidrología estudia el ciclo del agua, ¿ya? El ciclo del agua, ¿se acuerdan? El ciclo del agua, ¿bien? Primero es líquido, gaseoso y sólido, ¿no? Muy bien. Climatología, diferentes tipos de clima, ¿ya? Diferentes tipos de clima. Aereología, la parte alta de la atmósfera. Aereología de aire, la parte alta de la atmósfera. Sismología, diferentes tipos de sismos. Vulcanología, las erupciones volcánicas. Ya, vulcanología, las erupciones volcánicas. Sismología, acuérdense bien, sismología de sismo, diferentes tipos de sismos. Muy bien, entonces, esto es la parte física de cada uno que va estudiando, va aportando a la geografía para que sea una ciencia. Entonces, ¿correcto? Muy bien. Entonces, pasamos a la parte de la geografía biológica. Biológica de vida, ¿muy bien? La botánica. ¿Qué va a estudiar la botánica? La botánica va a estudiar las plantas. Como observan acá, hay plantas, silvestres, hay plantas, por ejemplo, para poder domesticarlo y así. Diferentes tipos de plantas. Ecología. Estudia el, ¿no? Ecosistema o el medio ambiente. Ya, ecología. Estudia el medio ambiente o el famoso ecosistema. Exología. Ustedes saben diferentes tipos de animales. Animalitos. Fitología, la distribución de plantas. Ya, distribución de plantas. Me quedo acá. Les voy a generar un link. Ya, chicos. Rapidito, regresamos dentro de 10 minutos. Ya. Regresamos, regresamos.